Me contaron otra vez Que te vieron entre líneas Las palabras se lucían Con dolor a poesía Me contaron sin saber Que te quiero todavía Y que tú eres en mi piel Como una herida Cada noche es un porqué No sentirles mi agonía No me canso de pensar Si tú estuvieras ¿Qué sería? El cielo de mis noches Tu beso el despertar Duele lo que ya no puedo dar Tal vez nadie te dirá Que te amé con toda el alma Tú alas en mi sentir La fuerza de mis ganas Eran todas para ti Te diré Que te estoy llorando Gritaré Que me estoy agarro de dolor Juro que mi voz te está llamando Hay dolor en este canto Porque ya no estás aquí Cada noche es un porqué No sentirte es mi agonía No me canso de pensar Si tú estuvieras ¿Qué sería? El cielo de mis noches Mi beso el despertar Vuelas en mi sentir La fuerza de mis ganas Eran todas para ti Te diré Te diré Que te estoy llorando Gritaré Que me estoy agarro de dolor Juro que mi voz te está llamando Hay dolor en este canto Porque ya no estás aquí Me contaron otra vez Y te quiero ver entre niños Las palabras de Lucía Que ya nunca volverás